Porque no entendíamos, Érico, como una persona puede estar 24 horas encerrado. Y ahora que conocemos a su bellísima esposa, que conocemos a esta preciosidad de Alan, pues más nos lo cuestionamos. Platíquenos, Érico, de su... ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está Luna, exclamando su preocupación. Así es, la verdad, mira, como ustedes pueden ver las imágenes de apoyo, que fueron 24 horas muy difíciles. Yo, como ilusionista, nosotros siempre tenemos que hacer pruebas espectacular, cada vez más espectaculares. No podemos ir hacia abajo. Tenemos que siempre buscar nuestros límites. Estas 24 horas, les comento, Ana, que fueron muy difíciles, inclusive por el frío, la lluvia. Les comento que como a las 6 horas ya dentro de la caja, yo estaba totalmente mojado, porque al momento de construir la caja, no pensábamos en el factor lluvia. No pensábamos en este factor. No lo tenían contemplado. No teníamos contemplado la lluvia. ¿Y qué pasó? Ustedes pueden ver que ahí hay un cable en el centro de la caja, por este cable, o sea, hay un hoyo en la madera, ¿verdad? Por ahí se metía mucha agua por las laterales de la caja. Yo no podía sentar porque el piso estaba todo mojado, las paredes todas mojadas. Y llegó un momento que mis piernas todas mojadas, los pies helados, comenzó a dar un inicio de hipotermia. Tuve que comenzar, comencé a tener un inicio de hipotermia. Y adentro de la caja teníamos un foco para que los medios ahí, en un caso, pudieran vernos ahí adentro, ¿verdad? O sea, adentro, que ahí estábamos las 24 horas. Además, la solución que encontré fue que sacaba mi zapato y lo calentaba en el foquito ese, el zapato, lo tiraba al piso, metía el pie, sacaba el otro zapato y lo calentaba en el foco, lo tiraba al piso, ponía el pie y así estuve yo para poder no entrar en hipotermia. Por eso es lo que pasó. Ok, ya nos hizo el recuento, Érico, de la situación física. Pero, ¿qué sucede con la cuestión emocional? ¿En qué está pensando, Érico, durante esas 24 horas? Yo sé que hay mucha preparación física, de rendimiento, etcétera. Pero emocionalmente, mentalmente, ¿qué sucede? Sí, emocionalmente fue muy difícil también. Más de pensar que tenía esta preciosura ahí conmigo, esperándome en la casa, ¿verdad? Entonces... ¿En qué piensa, Érico, 24 horas? 24 horas, yo pensaba en la familia y pensaba en las 24 horas. ¿Cómo voy a ser? Encontraba yo, sí, y lo que sí, no llegó a suceder, pero yo tenía la opción de sacarme mi chamarra. Yo traía una chamarra y como estaba lloviendo, poder juntar algo de agua para poder tomar en las 24 horas. Pero no, gracias a Dios, no fue necesario. Lo que sí también, el emocional, hubo un momento que mi esposa subió allá conmigo y nos pusimos a llorar los dos, ¿verdad? Ella quería que yo desistiera, pero igual ahí estuvo las 24 horas, ahí abajito. Hubo un momento en la madrugada que lloviendo no había nadie, solamente ella y mi personal, o sea, estaban ahí mis muchachos, ¿verdad? Que estuvieron ahí, mi personal de apoyo, mi staff estuvieron ahí, y ella estuvo las 24 horas ahí conmigo. Entonces eso, o sea, yo la veía y nos hacíamos señas, ¿verdad? Y ella me preguntaba, ¿cómo estás? Yo, o sea, con la mano, ¿verdad? Le hacía señal que ya estábamos bien y todo. Sabemos que parte de su trabajo es estar sorprendiendo a la audiencia. Sabemos que hay infinidad de números que puede presentar, muy impactantes, pero la pregunta es, esto de las 24 horas, ¿para qué? No por qué, porque sabemos que es parte del espectáculo, pero ¿para qué? Es probarse a sí mismo, es un caminito para lo que viene el día de mañana, ¿para qué? Eso, las 24 horas, queriendo no, nosotros como magos en el medio de los ilusionistas, tenemos que sacar a prueba nuestra capacidad. Y eso es un poquito de lo que podemos hacer y probar a la gente que sí traemos un espectáculo. O sea, no, eso es apenas una probadita, ¿verdad? De lo que presento en tour ahí por varios países, y ahorita inclusive estamos. Y queriendo no, eso también me ayuda para que la gente conozca un poquito de Érico Trevenzoli, voltee a ver al mago Érico Trevenzoli. Ese es el ilusionista que está trabajando aquí. También eso me ayuda también, aparte de ser un currículum, ¿verdad? Para, en el medio mágico, donde todos los magos del mundo se enteran de qué es lo que andamos haciendo. Y quien quiera enterarse de otra de las facetas del ilusionista Érico Trevenzoli, ¿lo dije bien? Así es. Es el Trevenzoli, ¿verdad? Así es. Muy bien, muy bien. Este, pues más adelante resulta que una muchacha la va a partir no en dos, sino en tres. Esto va a estar impresionante. Así que, no, mira, 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 mira. Mira, ya tenemos ahí. ¿Qué andas haciendo ahí, Chilinflas, por piedad? ¿Qué andas haciendo ahí? No, 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 déjate de cosas, déjate de cosas. Ahí está presentando ahí todas mis bellas muchachas que van a estar. Déjalas, déjalas, déjalas. No, 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 para nada, para nada. Estate quieto, Chilinflas. Más adelante, aquí en Gente Regia, continuará con nosotros. Oye, este precioso iranio, Alan, precioso, baby, hermoso. Y también estará con nosotros, Ericko, va a continuar más bien con este número que le digo, donde una chica no será partidando, sino en tres. Y, por supuesto, que hay que recordarle a la gente que ahorita tiene muchas ganas de distraerse, de divertirse, de entretenerse sanamente, que está usted haciendo temporada. Claro que sí, hoy comenzamos en el Teatro de la Anda. Tenemos función a las ocho y media de la noche. Inclusive, si quiere, podemos regalar boletos. ¡Claro! Ok, vamos a regalar diez pases dobles válidos para la función de hoy, porque hoy comenzamos una cortísima temporada en el Teatro de la Anda, que está en Madero y Porfirio Díaz. Diez pases dobles, como ustedes quieran regalar. Ándele, pues. Pues llámele ya, mire, porque aquí Alan ya se está apuntando, él dice que ella quiere boletos, que trae unas amigas ahí muy buena onda, unas chaguitas, ¿verdad, papacito? Unas babies como tú. No me toque ese botón. Los que sí debe tocar son, mire, los del teléfono 4040-4314, para que se vaya a ver al ilusionista Ericko Trevenzoli, que, por supuesto, continúa aquí con nosotros en Gente Regia. Como tú, mire, como tú. ¿Cómo vos se, Fala Sin Filio? Ay, cosa. Continuamos.